Los días de marzo comienzan con algunas rutinas preestablecidas, el habitual comienzo de clases, bueno, con la habitual amenaza de no comienzo de clases, por cuestiones salariales, y también los mensajes institucionales de las máximas autoridades a los respectivos parlamentos. Es así que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Lo novedoso, lo extraño de esto, no es nada común, que el titular del Poder Ejecutivo en su mensaje al Parlamento incluya temas relacionados con parques nacionales. En esta ocasión se refirió a los nuevos parques, a los proyectados, y en especial a un sitio curioso, Campo de Mayo. Para los que tenemos algunas canas, el nombre de Campo de Mayo tiene un lejano eco a sonadas militares y movimientos de tropas que hemos dejado definitivamente atrás. Campo de Mayo es un terreno de varios miles de hectáreas que pertenecen al Estado argentino y en lo operativo al Ejército argentino. Aún no está claro a qué se refirió el presidente con transformarlo en un parque nacional, porque en principio, a pesar de ser un amplio espacio verde, dudo que pueda definirse así, técnicamente, dado que ha tenido mucha intervención del hombre, aunque es posible que tenga áreas con cierta preservación especial y seguramente podría poseer características de reserva forestal o pulmón ambiental. Lo positivo es que con este anuncio quedan descartadas especulaciones que hacían referencias a proyectos urbanísticos o negocios inmobiliarios. Eso sería un disparate por la cantidad de especies de árboles, por la cantidad de aves que se encuentran en ese territorio verde y porque además es un patrimonio de todos los argentinos. Es así que los días de marzo nos sorprendieron con anuncios de nuevos parques, en tanto que en muchos lugares de la Argentina lo que faltan son las aguas de marzo para poner fin a tanta sequía.